Señor Parra, ¿Leonidas Gómez llevará el aval de otros partidos de izquierda? ¿Está en sus cálculos que los votos de la izquierda santandereana se los disfrutan usted y él e incluso con Emilio Arias? Leonidas Gómez, Colombia Humana, lo invitó a participar en una consulta, él se comprometió con nosotros, en una reunión el 26 de enero en su apartamento y después dijo que no. ¿Usted ha dicho que la Unión Patriótica está coavalándolo? ¿Estará también el partido de las FARC? Las ciudadanas y los ciudadanos que acompañan este esfuerzo tendrán cabida en esta expresión política, en esta alternativa porque vamos hacia la era de la paz. ¿Cómo analiza usted el gobierno de Didier Tavera? El desastre del sector agrícola en Santander es impresionante, él viene de comerciantes de Panela, él sabe la tragedia de los paneleros.